Tienes que desarrollar un poco, tienes que desarrollar tu personaje, tú que eres supuestamente, eres un alien ninja tío, no lo comprendo. Hombre, está claro, o soy un humano que se cree un alien y punto. Maté un alien, me puse su capucha y voy con armas de ácido por el mundo. Eres la mujer esa del Alien vs Predator, ¿cómo se llamaba? Predator Woman. La Predator Woman esta. No me acuerdo el personaje, era una mierda, la película no es que fuera gran cosa. La exploradora esta que contaba. Es como, hey soy una exploradora de estas. Una exploradora, ¿cómo se llama? Una alpinista. ¿Era un alpinista o era...? No, pero era una... Sí. Los típicos que protagonizan todas las pelis estas de aliens, que siempre se tienen que encontrar los mismos. Ojo, hombre, te está disparando a ti, tío, perdona. Hombre, creo que si lo vas a entrar a la ropa a diferenciarme de la gente. Ya, pero es que no se distingue tanto, el puto Cell Shading, quieras que no, los contornos los hace difíciles de distinguir, tío. Oye, ¿dónde se ha quedado esa vida? Es mía. ¿Lo ves? Maldito. Coño, y el cofre que ya no me acordaba. ¿El cofre? Eh... ¿Más pistolas? ¿Cuántas quieres? Son buenas las que quieras. Yo ninguna de estas. Las pipas me encantan. Bueno, son... Esta pipa, la verdad es que es la polla. Las pipas de ese estilo me encantan. Pero la... Arqueóloga, tío, te iba a decir arqueóloga. Es la arqueóloga esta. Siempre tienen que ser arqueólogos, machos, los de esas putas películas. Como... Ya, la más... Para mí la más ridícula, en ese aspecto, es la de... La que vimos, tío. La de... La de Prometheus, macho. Hombre, a mí me gustó mucho más que la de Alien de Subcregator. Muchísimo más. Bueno, ya, pero... Pero lo que es... Los protagonistas no hay por dónde cogerlos, tío. No sé. Es como... Ah, pues hemos descubierto una civilización turbia espacial. Vamos a gastar millones en ir ahí al planeta... Con... Cuatro tipos distintos de... De científicos, de estos. Exploradores y... Y ya. O sea, tenemos un piloto. El... El explorador... O sea, el... Tenemos un... Un químico, un no sé qué, y ya está. Y yo creo... Esa gente mandas al espacio. O sea, no tienen nada más. Si, la gente lo que esperaba es que fuera... Que estuviera relacionada con Alien y como lo está. Hombre, estarlo lo está. Pero tampoco... No sé. Bueno, no estaba mal la película, pero... Pero son los protagonistas de esos tipos de películas lo que estoy criticando. Que es... Que es raro. Hombre, la verdad es que el carisma de Ripley... Es un poco insuperable. No tiene nada random para allá. A ver qué pasa. La torreta es buena. Puedo recoger cosas mientras ella mata. Como la experiencia no la hayamos los dos, me da lo mismo. Sí, bueno. Y la pasta. Ay, ay, ay. Estoy ardiendo. No, Juanpe. Lo mato, lo mato. Lo matas? Sí, vale. ¿Hay alguien más que matar? No, el clave está en movimiento. Esto. Esto para mí. ¿Dónde está tirando este? Muchacho. Para donde es lo mismo que las tres últimas veces que hemos empezado esta historia. Para aquí. Al elevador este. Vale, sí. A la bolsa. Sí, que me acuerdo que la primera vez nos costó bastante. Sí, no sé. Nos perdimos aquí como estúpidos. Pero el cuarto de baño es la solución. Balas. Aquí hay más... Cofre con ellas. Ah, no. Hay vida. Ah, pilla esa vida. La necesitas. O pasa de todo. Ya la cojo yo. Por aquí no salía gente. Sí, eso busco. ¿Tenemos que hablar con el trap-top? No, no. Lo tenemos que activar. Ah, bueno. Sí que está saliendo la gente, sí. Hola. Súbete a la energía. Mierda, me he llegado. Dios, que viene a punto. Torreta, encárgate tú. Que a mí me da la risa. Gracias, torreta. ¿Dónde me he atascado? ¿Dónde estás? No lo sé. Hola. Aquí detrás de la valla que me he caído al burejo. ¡Peligro! Mierda. Juan, ¿ves a este? ¿Lo matas? Vale, no, me va a matar a mí. Como tonte. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí arriba, tío? ¿Hay gente para aquí abajo todavía? Tranquilo, tranquilo. Tengo uno aquí. ¿Lo matas? Vale, guay. Ah, no. Ya lo has cogido tú. Fui aquí contigo. Había gente todavía abajo. Estaba con ellos tranquilamente. Debe estar por aquí liándola. Dios, por fin se ha muerto. No he dictado nada. Oye. Sí. Falta. De educación. Dios, sí. Se me esconde detrás de la caja cuando lo tenía mucho. Voy para allá. Ah, vale. No, lo tienes. Esa es la escopeta que no la estoy usando mucho. Buenas. Macho, como apunta. O sea. No puede estar más delante mío en la mirilla, macho. Pues no le doy. Tiene gente detrás, Juanpe. Y delante. Está peleando con el arma. Es que tengo aquí un cabronazo. Mierda. Ah, vale. Cuando pego cuerpo a cuerpo. En modo invisible quita más, ¿no? Sí. Y no se me va. Espérame que lo ha matado la torreta. Habrá soltado un arma que sea por lo menos... No. Es una mierda. Sí, la verdad es que no. Oye, nos dijo, nos comentó Necar que en este jefe si hacíamos tal cosa os soltaba siempre un arma naranja. ¿Puede ser? Ni puñetera idea, tío. Creo que era si no nos quemaba ninguna vez con el fuego. Pero que no nos quemara él porque salía con enemigos que también quemaban, me parece. No, que no nos quemara el fuego que hace. El fuego que tira él. Pero es que eso es fácil. Pero a mí siempre me acaban matando los paquetes, los masillas. Sí, pero sabes que como tienes que ir moviendo todo el rato para esquivar el fuego. Ya. Ni idea. Bueno, pero el fuego no se mueve del sitio. O sea, tú puedes esquivar... Mira, vida, nene. Voy. El fuego no se mueve del sitio en realidad y me estoy quedando sin balas de to. Va a variar. Pero tú pasas el clattrack que no pasa nada. ¿Le he dado? ¿Le he dado seguro? ¿Ha subido? Mira el clattrack donde está. Está ya todo por culo. Es que como lo he visto en rojo, digo, eh. Voy a coger el dinero. Eh, ¿no lo he cogido? Eso es un error del juego. Yo estoy seguro que he machacado el cuadrado como si no hubiera mañana. Bueno, pues si quieres lo intentamos. No pisa el fuego, pero va a ser jodido. Ah, da munición, munición, munición. Contra al azar. Al azar... A ver, bueno, espérate. Sí, aquí hay una caja también con munición. Y salud. A ver qué llevo puesto para con la munición. Pistola y escopeta. Mientras están mongeando, vea si tengo... No, no tengo ningún rango de cabronazo. No sé si es evidente cabron. Necesito. ¿Vamos? Sí. Vamos a ver si... Me fusionaré con... Ah, mira. Ahora está cerrada la parte esta. Aquí no puede verme. ¿Te acuerdas de la misión de cerilla? Sí, sí, sí. Eso, pero bueno. Bueno, eso lo podríamos hacer, tío. Eso ha molado. Sí, es un poco leosilla, pero... Buah, no, pero era muy coñazo. Pero podríamos intentar hacerla. Cuando lleguemos a ese sitio, quiero decir, que será... A saber. Arde, zorra. Bueno, pues vamos a ver si no nos da el fuego. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No, pero el fuego no sale hasta que no sale él. O sea que hay que matar paquetes ahora. Eh, mira. Hablando de... Es absurdo. No quito nada con la pastora. O sea, los tengo que pillar en la cabeza. A mí lo que... Lo que me molesta más es que me matan así de rápido. ¿Qué tal les quito bien cuando esto quiera acertar? ¿Me lo matas? Vale. Sí, 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 claro. ¿Qué me has tomado? Bueno, me voy a esconder como una puta. Voy a quedarme un poco por donde están las... Tomar la torreta. Tomar la torreta. Y lo ha matado el tron. La verdad es que yo creo que todas formas... El personaje más útil es la puta signa, tío. Es la más cheta. Sí, la verdad es que... Para mí sin duda ninguna. Es una... Es una cheta. Lo de la... Lo de la bola esa. Te los encierras, tío. Es lo más cheto. A ver, ¿sabemos apuntar? Es evidente que no. Ellos sí saben, sin embargo. Dios, qué granada más bien tira. Yo estoy ardiendo, ¿contará? No lo sé, es que te han tirado una granada ardiente que lo he visto. Vi como lo hacían y me van a matar. Eso si quieres verlo tú lo vas a ver. ¡Peligro! ¡Muere! 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 ¡Pero muérete! Gracias. ¿Tú no habrás visto salud por aquí en algún sitio? Ya ha bajado, ten cuidado con las... ¡Joder! Pues estoy a 22 de vida. No sé cómo lo verás. Claptrap, así no ayudas. Vale. Estos son las chimeneas. Ya, pero el fuego sale por las chimeneas. O sea, esquivar es fácil. Solo hay que no meterse de boca. Sí, pero... Tengo unas armas un poco... Torreta, sálvame la vida. Estoy ardiendo, pero creo que me ha puesto a arder él con algún ataque. No sé cómo, pero... Ojo, su arma nos prende fuego también. O sea, que ya creo que habríamos fallado. No sé la verdad cómo funciona. No sé si... Con el arma, con las chimeneas... Ya no me acuerdo. Lo bueno es que está entretenido con la torreta. Ahora ya no. Ahora me está mirando a mí. No, no me... Ah... ¿Qué está haciendo? No piques... Torreta ya no está. Rájale Juan Pedro. No se va. Guay. Eh, por lo menos... No he muerto. Dejas esa vida. Ha dado... Si sí, claro. Ha dado... Si te la quieres meter por el culo y darle vueltas, eres libre. Lo dejo a tu elección. No soy entonces. Digo yo que quitaré más que con la que llevaba de mierda. No sé, la mía es que esta la verdad es que es buena. Si solo supiera apuntar, que no sé. Pero como no se puede decir nunca que es culpa tuya, siempre tiene que ser culpa del juego, pues eso es que el juego está mal hecho. Y no sabe apuntar el arma. Dame algo mejor. ¡Más pistolas! Venga. Pistolas que quieras. De hecho creo que son mejores que la que has cogido del tío. No lo dudes. O sea, o para lo mejor el elemento... No, 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 no lo dudes. ¿Son mejores todas? Si. ¿O casito? Bueno. Tú coge la que más te guste y yo cogeré una para vender y luego las otras pues haz lo que quieras con ella. Esta mismo. Pues esta mismo para vender. Porque vamos, no la voy a usar. Si parece bastante mejor, viendo la hora. Me gustaría pensar cómo coño ha llegado el barco aquí arriba. No sé, hay muchas. Hay un esqueleto dinosaurio gigante luego también, pero hiper gigante que dice, bueno esto estaba aquí, lo han creado. Si ha llegado como. Eso es el parque jurásico, que hubo en la segunda época glacial, antes de la historia del Borderlands. Y bueno, por lo visto George Lucas estaba por ahí perdido. Si. Y dijo, bueno, es un buen sitio para crear el parque jurásico. No hay mucha vegetación, pero bueno, los dinosaurios sobrevivían también en llanuras del primer Borderlands quiero decir. Sí, en hielo. Es un buen sitio para dinosaurios. Así que luego. El problema es que cuando se abrió la cámara, pues llegó la época glacial esta y evidentemente los dinosaurios se congelaron. Y por eso es por lo que no hay continuación de parque jurásico. Porque George Lucas no supo elegir un buen sitio para crear dinosaurios artificialmente. Sí, y en sus ratos libres le decía a Spielberg lo que tenía que hacer. La verdad es que estaría bien que explicaran un poquito la historia de Pandora. Porque claro, toda esta gente que hay en el planeta son humanos, supuestamente. Sí. Son humanos que han viajado a Pandora. En alguna misión secundaria lo explicaban, de hecho. Alguna cosa. En las cuevas estas de debajo de... Bueno, en la cueva esta, bueno. Sale más a... No lo voy a contar. Es spoiler. Pero bueno, en una de las zonas te explican en grabaciones de estas. No, creo que te habla uno de los ciudadanos. De la ciudad en la que vamos a ver, de Santuari. Creo que te dice, ah, pues esta gente eran científicos y poñeces así, ¿no? Que... Que vinieron de la tierra. Sí, pero que después de que abandonaron los proyectos o no sé qué de Pandora, pues... Los dejaron aquí tirados, en lugar de devolverlos a sus planetas de origen. Y... Y... Pues se volvieron puestos de la olla. Y se volvieron... Mierdas de estos. Sí, los kamikazes y cosas así. Sí, no, no, no. Bandidos, en realidad. Bandidos en general. No todos son de estos psicópatas. Aunque la mayoría sí, la verdad. ¿Esto qué coño es? Ah, va en el oscuro. ¡Coño! Barbero azul modelo de corredor. Mira, luego lo estrenamos. De hecho, ahora en cuanto podamos. ¿Barbero azul? Eh... A lo mejor lo he podido leer mal. No, no, no. Se llama Barbero azul. Con esta pistola de fuego sí que reviento. He puesto la trato en un sitio de mierda. Lo mato, lo mato. ¿Seguro? Ah, no, que este es cabronazo. Claro, es verdad. Te ayudo. ¡Au! ¡Ay, joven! Te lo he quitado. Totalmente. Nada, te lo animo. ¡Gamberro! No me dejan reanimarte. ¡Gamberro! No arrambles. Buen perro. Ahora lo mato. Oye, que iba a hacer el clon ya. No puedo asegurar que mi torreta no lo mate, así que... Ah mira, lo has matado tú, guay. Escopeta. Es mejor que la mía, pero consume dos balas por disparo, pero tampoco me importa mucho. Eh, mola. Me parece que este, creo que es uno de los modelos. O se parece mucho a alguna del 1. Bueno, tampoco han innovado los modelos, pero tampoco tanto, tanto. No, no. Sí, los modelos suelen ser más parecidos a los del 1 que... Que decir, ah, pues vamos a meter cosas nuevas. No, no, pero hay bastantes armas con estilo bastante nuevo. Mola bastante. Se han molestado mucho más en hacer diseños de armas ahora que no en el 1. O sea, había bastantes diseños en el 1, pero aquí hay más, y más mejores, y más bonicos. Y tengo la munición llena. Llevo dos pistolas, por lo tanto la munición de pistola me la como, pues... Eso no. Deberías pillarte algún otro tipo de arma. Tengo una escopeta que ya no me vale, si la quieres. Vale. ¿Cuál era? Espérate, esta. Por lo visto, ha bloqueado esta estación para que no... Es la que usaba hasta hace... hasta que no han cogido esta. Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos. Si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación. Podría tirarla y conseguirte un coche. Esto es ligeramente mejor. Voy a pillármelo. Lo de la inteligencia artificial esta no... no sé, me parece un poco raro, macho. Si lo querían hacer que parezca humana, ¿no? Para... si lo querían hacer que parezca humana, ¿por qué no mueve la puta boca, macho? Es inquietante. Si, pero bueno, mola que sea una actriz de verdad. Ya, pero... yo que sé. Mover la boca... no es tan difícil. Los robots de Alien mueven la boca. Si. Sintéticos. Esos, sintéticos. Así, ¿no? Pero... porque parecen humanos. Están hechos para parecer humanos. Esa tía es... joder. Es más humana que los personajes del juego. Es una actriz. Y... botón equivocado. Toma, ¿quieres una torreta? Toma, ¿quieres una torreta? La torreta es la polla. Au, ¿quién? ¿Cómo yo? ¿Ha venido por detrás? No sé. No voy a... Eridio, Juanpe. No deberíamos estar. No deberíamos estar. Sí, aquí ya aparece. Ya aparece Eridio, pero es raro que aparezca Eridio. Todavía no nos han dicho para qué coño sirve el Eridio. Claro que en el juego nunca nos terminan de explicar para qué sirve el Eridio. Vale para el... Vale literalmente para todo. Estoy reanimando ya. ¿Por qué este me está esquivando la granada? ¿Mientras no me tiran alguna granada y me jodan? Oye, vete maldete. No, mátame. Mátame. Gracias por matarme. Ahora voy a revivir gracias a ti. Quita una exageración, eh. Cuerpo a cuerpo. Mientras estoy en el modo invisible. Pero una exageración. Joder, no... A ver, psicopata, quieto. Gracias. Que bueno, supongo que es lo... Lo bueno de este personaje. ¡No! Psicopata suicida. ¿Dónde estás? Vale. Nah, no tengo fe si quiero matarlo desde aquí. Reta, mátalo. El cabrón ese tenía vida. Oye, es que no tira los dientes. Pues estoy a media barrita del 8. Eh, pues yo estoy a más de media barra, ahora que lo veo. Eh, mira, nene. Un poco de vida. He cogido... Ah, bueno, no. Tengo menos todavía que tú. Vale, ya está. Y aquí hay armas. Ah, bueno. Y la misión. ¿La has cogido tú esto ya? Sí, sí. Cogió la... Era una grabación, no sé lo que era. Era una cosa para poder hacer funcionar. Más pistolas. Todas las que quieras. Macho. Ah, sí. Algún día darán alguna otra cosa. Oye, me ha... No, no he hecho lo que... Ah, pues mira, es ligeramente mejor que la que llevo. Sí, he hecho lo que pensó que he hecho. ¿Qué? Creo que antes, cuando he vendido todos los objetos, he vendido las armas de Gearbox. Hostia, pues me parece... Espérate que me parece que yo también. Aún las puedo... Aún las podemos recuperar, me parece. Las que les den por saco. No las quiero con nada. La verdad es que las dejas de usar, pero a lo mejor... A lo mejor tienen algo especial, tío. Las voy a coger, ¿sabes? ¿Yo qué coño sé? Que son amarillas. Sí, con el simbolito. Pues ya está. Suficiente. Oye, hemos comprado una edición coleccionista. Es una de las cosas que nos dan. Sería bueno no perderlo en la segunda media hora del juego. Bueno, las tengo guardadas con la sirena. O sea que no me... Dime que puedo... Sí, con otro personaje las tengo guardadas, pero... No puedo recomprar. Vale, se han perdido para siempre. Es que me parece que se pueden recomprar en la primera tienda. Donde las vendiste. Pues muérete, no sé dónde las he vendido. Seguramente las he vendido al principio del juego, ¿sabes? En el sitio del principio. Esto está ya. Todo indica que sí. El soldado encima delante me indica que está arreglado. Déjame, déjame, déjame coger un vehículo. Ah, a ver el camuflaje nuevo. De hecho tengo un rojo sandía también, no me acuerdo que lo... Se parece una sandía a lo que yo te diga. Ese se desbloqueó también en la primera vez que jugamos, eh, me suena. Ey, mira, el azul mola un huevo. Lo del barbero no entiendo por qué es, pero... Míralo. Pues dale. Si los corre luego... El huevo es de otro color. Anda, mira, sí, este mola bastante. ¿Propano? Coño, el de propano no está mal tampoco. Nada. No recuerdo... ¿Cuándo he desbloqueado estas mierdas? Espera, el barbero azul se va a quedar, mola. Se desbloquean también por rango de cabronazo, eh. Ah, la he puesto con ametralladora, bueno, da igual. Tampoco... Lo que vamos a matar con el coche va a ser nada también. Corre... Acuérdate que en algún momento tendremos que volver encima de la tubería, Juanpe. La tubería era la clave. Es verdad, sí, ahí había una caja con armas. Había objetos o no sé qué, había algo. Una caja con armas, creo recordar. Serán pistolas, conociendo nuestra suerte. Oye, macho, que no subo de nivel si estoy... Un milímetro. Una cosa que también me extraña mucho en el juego es que los coches ganan vida conforme tú ganas vida. Pero eso pasaba ya en el 1. Ya, pero no sé, un coche... Va por nivel, yo creo. Bueno, por vida, no lo sé. Mejor el personal con más vida y tener el coche con más vida. No tiene mucho sentido, pero bueno. No, es que eso es un coche, vamos. Sí, ya, pero... Tiene que tener siempre una vida estándar. Qué Mazda, tiene que ser todo RPG. Libre... Escenario abierto, Juanpe. Vamos a hacer lo que queramos. Incluso tirarnos al barran por la primera oportunidad. Pues... Había que ir dónde, casi. Ah... Era un buen intento. Voy a ir por donde hay que ir. La verdad es que la conducción hasta que te acostumbras es un poco ortopenta. Es como lo de Lalo. Yo la primera vez que jugué a Lalo en Xbox es como... Bueno, esto qué cojones es. No, sí, ya. No te enterabas. El manejo del coche es súper extraño. Vamos a hablar. Hola, vendemos enciclopedias. Dios, que la... Mierda, no quieren... No aceptan publicidad. Qué guayba. Qué guayba. Espero que se oiga bien la música del juego. A lo mejor tendría que bajar los efectos. Porque a Roland no sé si le estará oyendo una puta mierda. Y es ligeramente importante lo que está diciendo. Tenéis subtítulos, que más va. Bueno, hay que ahorrar que las tragaperras no se usan solo. Mmm, granadice en diaria, me la pido. Bien. Hazle caso. Puede ayudarnos a derrotar a Jack. Bueno, que, ¿os decidís abrir o...? Ah, no, 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 pues... Teníamos que... Teníamos que... Nos ha dado una misión para hacer. ¿Para qué nos va a dejar entrar y decirnoslo dentro? ¿Para qué? Oye, aquí arriba había armas. Quiero recordar. Ah, no vale. Solo hay una forma de comprobarlo. No, no. Solo hay tres taquillas. Suficiente. Cógelo todo. Rapiñéalo ya. Oh, una cosa que me gusta que hace muy bien el juego. Esto es totalmente personal. Que te pones a subirte a sitios súper extraños. Pero súper... Recomicos, súper rebuscados, machos. Así, haciendo parkour al extremo. Subes ahí al tejado de no sé qué y de repente toma una caja y yo... ¿Qué? Sí. O sea... Como... Como sabían que iba a subir aquí arriba súper rebuscados de la hostia, macho. O sea, joder. O sea, los detrás estés del juego son unos putos genios diciéndole Mira, me he subido al sitio súper raro. Pon un cofre. Espérate, por aquí no es. Se te laguea el juego cuando abro el menú, ¿no? ¿Verdad? No, eso solo nos pasaba... A lo mejor con más gente. Creo que es... Bueno... Por ahí creo que se puede ir, pero se puede hasta dejar más por aquí, nene. Te has bajado muy pronto, me parece. ¿Seguro? Sí. Creo que es por aquí, de hecho. Bueno, no. Creo que más o menos vamos a acabar en el mismo lado. Y he subido nivel. Sí, creo que estás un poco lejos. Una piedad del toro sí me ha quitado todo lo escuro de uno. Yo no sé, pero es que a veces es ridículo la cantidad de vida que te quitan, ¿no? Me parece normal. Los enemigos te quitan nada y otros enemigos te dejan hecho una puta mierda. Vamos a ver. Estoy perdido. Si estás aquí detrás mío, nene. Ya, pero la misión va a partir. Buena pregunta. Deja de mirar el mapa. Es por aquí teóricamente, pero tenemos que pasar por un campamento que no recuerdo haber pasado la otra vez. No, no, no. Espera, es por aquí. Creo. Tal vez no. Mierda. Creo que nos hemos tirado mal, eh. O sea, técnicamente nos pone que tenemos que pasar por ahí, pero por ahí me parece que no había más camino. Voy a estar equivocado. Vamos a mirar. Es que no me acuerdo tampoco de la parte esta del principio tanto tanto. No me acordaba de eso. Anda, teníamos que... ¿Estamos haciendo la misión esa? Se puede hacer. La teníamos a medio de hacer. Pues vamos a matar torosimios a hostias. Sí, pero es que mira ese como está bailando en la piedra. Por cierto, si la damos a ser... Puedo subir a... Coño, hola. Súbete a las cosas, Juan Pedro. Aquí no hay nada. Yo qué sé, qué más da. Pero estás arriba, que es lo importante. Tiene que ser por ahí. No sé. A ver, para que mire el mapa yo. Que yo voto por si completamos la misión esta darle el arma a Sir Jamelok. O sea, el pelo del... De los bichos estos, de los torosimios. Vale, me parece... Hay un camino por aquí. O sea, nos hemos metido por donde no es. Estamos dando más vueltas de lo que tendríamos que dar. Eso es un objeto azul. Eso es un arma de... Eso es algo que tenemos que hacer. Será un eco. Ah, creo que... No, de hecho es la misión que estábamos haciendo. Lo siguiente era más para adelante. Estábamos pensando en la siguiente parte de la misión, ¿sabes? Mata... Mata a los torosimios. Ah, bueno, a los pequesimios. Ostias. Voy a... Bajar al... No, 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 no. No lo mates arma. Mierda, mi estúpida arma. Quita la madre. Ya tengo más pelo. Tres. Nos falta uno. De hecho, ahí viene un pequeñín. Pequeñín. ¡Joder! ¿Quieres dejar de empujarme los grandes? Vale, ya. Mierda. Ya está. Vale, guay. Has hecho tú solo la misión, básicamente. Pero oye... Es que... Yo te cuervo a cuerpo un montón. Yo te superviso. Pero un montón. Es más, ¿sabes qué? Propongo después de hacer esta misión. Antes de ir a Santuari... Deberíamos volver al principio del todo. Y entregarla. No. Sí, entregarla. Y a ver la puta tienda. A ver si están nuestras armas de Gearbox. No se le ha hecho de menos. No valían por una puta mierda. Pero oye, estaban ahí. Y eran bonitas y amarillas. Y nos van a dar el almacenaje dentro de nada también. O sea que... Entonces por aquí sí que era. Sí, sí, ya. Pero que... El coche lo hemos dejado tomar por culo ahora. Bueno, los torosimios me están comiendo, Juan. Es problema tuyo. Bueno, cojo la cinta y vuelvo. Maldigo. Vaya mierda, eh. La verdad que había aquí psicópata. Voy, voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo. Bueno, pues si no... No quitan nada, nada de vida. Es más de dos tajos los mato. Porque tenemos más nivel... Tenemos nivel 8 aquí. Es ridículo. Tenemos mucho más nivel del que deberíamos. Por las mierdas de las misiones secundarias. Lo cual es bueno, pero... Gracias por continuar la historia y no dejarme ser parte de ella, Juan Pedro. Siento que me haces... Es buena. Siento que me haces el vacío. Estoy intentando infectarlo con una abraza cara, pero no me sale. Cuando ya no estoy... Jajaja. 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 Y no..